Luego de que la propia actriz Fernanda Castillo diera a conocer los motivos por los cuales ella tuvo que ser ingresada al hospital en días pasados, ahora se acaba de dar una muy triste noticia. Debido al sangrado excesivo que tuvo Fernanda, los médicos tuvieron que quitarle la matriz. A través de redes sociales, un día después de Navidad, presentaron oficialmente a su hijo Liam. Mientras más pasaban los días, teníamos más fotografías del pequeño. Sin embargo, después de que Fernanda asistió a una cita con su ginecólogo, ella tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Ella pudo gozar de todo el proceso de su embarazo de una manera muy saludable. Todo el tiempo ella se encontró bien. El día del parto todo salió perfecto. Toda su vida Fernanda Castillo ha hecho ejercicio, por lo que ahora que se embarazó, se pudo sentir perfectamente. Ella llevaba una vida muy sana con buena alimentación. De hecho, después del parto, ella se sentía maravillosa. Pero en estas últimas semanas, de la nada empezó a tener sangrados excesivos. Estos comenzaron el 11 de enero. Al ver a su ginecólogo, este la mandó directamente al hospital español, afirmando que la situación de la actriz era muy delicada. Fernanda Castillo llegó a urgencias utilizando un pañal, el cual ya estaba empapado de sangre. En lo que le estaban ingresando, ella tuvo una descompensación. Claro, por tanta pérdida de sangre. Casi le da un paro respiratorio. Por fortuna, Fernanda Castillo alcanzó a aguantar la intervención. A la actriz le tuvieron que hacer una histerectomía de emergencia, para poder quitarle el útero y parar el sangrado. Después de la intervención, le hicieron una transfusión de sangre, para que ella se pudiera recuperar adecuadamente. Los médicos incluso le dijeron tanto a Fernanda como a Eric, que ella estuvo a punto de perder la vida, principalmente por la pérdida de sangre que tuvo. En ese momento, Fernanda Castillo tenía una montaña rusa de sentimientos. Claro que ella resintió el hecho de saber que a pocos días de haberse convertido en mamá, pudo haber perdido la vida. A pesar de que la actriz ya no va a poder tener hijos, ella sabe que de los males que le pudieron haber pasado, este fue el menor lo que más aprecia es su vida. Lo verdaderamente importante es que Fernanda Castillo está con vida, que los médicos lo pudieron atender a tiempo y que no dejaron a un pequeñito de tan solo algunas semanas de vida sin su mamá. Una de las cosas que han recalcado es que con los primeros sangrados, Fernanda Castillo no les dio tanta importancia, porque no se atendió a tiempo. Parece ser que después de dar a luz, su útero no regresó a su tamaño normal, pero aún se desconoce si esta fue la causa de la fuerte pérdida de sangre que tuvo. Su pareja Eric Heiser no se ha despegado ni un solo segundo de ella. El actor no podía creer lo que le estaba pasando a su novia, fue como un muy mal sueño. Pero ahora él tiene que seguir viviendo la realidad, cuidando no solo a su mujer, sino también a su pequeño hijo. Para medios de comunicación, tanto Fernanda como Eric no quieren dar más detalles al respecto. Tal vez más adelante, cuando Fernanda Castillo se sienta un poquito más preparada, más fuerte mande un comunicado. En lo único que piensa Fer en estos momentos es en lo afortunada que es de seguir con vida. A través de una pequeña entrevista con la doctora Liliana Morales, ella comentó que en el caso del sangrado excesivo obstétrico, se toma la decisión de quitar la matriz con el fin de salvarle la vida a la paciente. Aunque también pueden existir otros factores, como miomas, tumores en el útero, enfermedades terminales y mucho más. Para este momento, Fernanda Castillo tiene que tener los cuidados, como si hubiera tenido cualquier otra cirugía, cuidar su alimentación y ponerle especial cuidado al lugar en donde los médicos hicieron la intervención, lavar con agua y jabón para evitar que éste se vaya a contagiar de una enfermedad y guardar reposo más o menos de entre 15 días a 3 semanas. A pesar de que Fernanda Castillo se ha quedado sin la posibilidad de tener bebés físicamente. Como ya lo escuchamos, esto es lo que menos le interesa a la actriz. Probablemente en un futuro ella y Eric Heiser se animen a adoptar. Mientras tanto, nosotros le mandamos todo nuestro cariño. Esto fue El Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.